Ya no hay nada que cantar, no más Anoche nos cayó un total No hay estrellas para vacilar Calendarios en el más allá Si miras para atrás recordarás Si miras para atrás recordarás Un espejo se rompió Gato negro apareció El salero colapsó Viernes 13 no pidas perdón La suerte es una especie de Dios La suerte es una especie de Dios Y luego de esta vida solo hay muerte Y luego si te vas ya no regreses Y por ti no te dejan pasar Y por ti no te dejan pasar La suerte es una especie de Dios La 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 la, la 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 La, 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 la.